Primero fue la natación, ahora es el Rugby A13 quienes vetaron a personas transgénero en competiciones internacionales femeninas. De momento están desarrollando una política de inclusión integral. Por el momento las mujeres trans no podrán jugar en los partidos internacionales autorizados del Rugby A13. Esto fue informado por la International Rugby League, Federación Internacional de Este Deporte.